Buenas noches Puerto Rico, buenas noches mundo, no quiero hablar de nada, no quiero hablar de nada, tu opinión, necesitamos tu opinión, buenas noches de nada, porque me dijeron que vamos a comenzar la tertulia, según este gran perdedor, exacto, empezamos la tertulia en el día de hoy, porque este dice que va a dormir, él dijo que si perdía a los yankees iba a dormir aquí, mira, pero tiene buena vista, la que está molesta, que va a reclamar el juego, va a serlo, lo va a protestar, no tranquila, todo está bien, va a protestar el juego, así que mañana, esto es lo que tenemos para el día de hoy, mensaje positivo para el día de hoy, mensaje positivo, amanece más temprano, sácala a bailar, como diría Carlito, tu vas a dormir en el gaseo de Seminoca, de la cara de Soto, la cara de Soto, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, sácala a bailar, así empieza el video de mañana, ganaron la casa de los yankees, los doyers, eso es lo que hay, felicitaciones a todo eso, y primero que nada, Kike Hernández, Hernández Morales, de Aguabuenas, Puerto Rico, sácala a bailar, leíste, gracias bien el día de hoy. No se rían, no se rían, de verdad, eso no se moja, eso es el cerebro. Phabenas, guachi, no viniste, hermano, mire, yo soy como el de, como la película esta que Donald Trump va a buscar al otro. yo voy a un soldado que ha ido buscando al otro soldado caído tranquilo mi más sentido pésame para mi amigo de verdad que lo sentimos mucho pero nada la pasamos yo pasé pregúntale a noemí que gracias por la carne por la zona de zapatos entonces no vuelvo a ver un juego con el guachi por poco me mover el corazón porque ese tipo no estaba quieto y caminaba por la entrada de nosotros y para arriba para abajo o sea hay todo el tiempo aquí vaya o sea con estrés pero brutal no no eso para digo los yankees de verdad queremos darle nuestro más profundo y un pato de esa lo que tenemos felicitaciones para los doy especialmente aquí en grande el caballo segundo de verdad de verdad de verdad en mi opinión el segundo mvp tiene que ser él porque es que de verdad en la serie de la post temporada jugaba varias bases el centro de la temporada increíble en una me acuerdo no me acuerdo que si fuera de ron joshan que batió no mentira este es tanto que el tipo va para atrás buscar la bolsa y se da cuenta que no se resbala se cae y como quiera coger una bola o sea aquí que caballo boricua del lado del basurero de puerto rico lo del tipo es de verdad a que coja espectacular lo de la de esa bolsa basura y eso así que más tenemos para hoy es jueves y el bar y tenía que haber venido para nosotros y solidario contigo mira solidario contigo no quiero que te sientas mucho nos sentimos mucho mucho de verdad que yo no me yo no me río de eso de verdad la única la única lástima o pena que me da o sea lo que realmente me duele en el corazón es que se acabó este revolú del béisbol pero si tú quieres intentar darle replay así vamos a votar vamos a votar oye tremendo jueguito el que lo vio oye ese juego arrancó duro cuando estos tipos de 3 la sacaron hay una filosofía un pensamiento que yo siempre he dicho que después del error viene el hit ok y mira como son las cosas un error de verdad en el centerfield Aaron George que el tipo ha sido el primer error en su vida entiendo yo nunca se le había quedado una bola en el centerfield y este mira simplemente por estar pendiente al corredor se le pide la bola tienen que hablarse hablarse de que no era que venía a otro no tiene problemas emocionales no tiene problemas sentimentales pregúntame pregúntame compre la musicita compre la musicita sacala bailar que más te digo para el día de hoy mensaje positivo que no tenga que ver con los yankees porque son mensajes positivos para muchos anti yankees nosotros somos más fanáticos del béisbol ok yo me disfruté el juego entrada a entrada inning a inning o sea para mí de verdad que los doyers jugaron béisbol o sea ellos hicieron de todo lo que hay que hacer para ganar un campeonato espectacular mensaje positivo mensaje positivo y estamos hablando sobre no juzgar no juzgar el juicio iba a decir el juicio a veces nosotros este juzgamos a las personas por el primer por la primera impresión ok y es muy probable que esa persona pues venga con otra intención y tú juzgaste y de repente te equivocaste si puede ser tiene una enseñanza sigue siendo una enseñanza para seguir aprendiendo no juzgar y tenemos que escuchar a la gente por eso se hicieron dos oídos tenemos que escuchar más de lo que hablamos mmm está chévere eso escuchemos a los viejos hay que escuchar a los viejos a las personas que tienen experiencia hay una comidita si quieres ir te puedo invitar a las cinco y media ¿dónde? la bodeguita de Luis si no te has enterado vamos para allá vamos a estar allá a las cinco y media de la tarde así que pero no te esperamos espérame allí y mira si tienes algún chillito puedes ir puedes ir puedes ir con la black car no vaya así que la bodeguita de Luis en Levitown así que en Levitown si en Levitown si por ejemplo quiere llegar allí nosotros no vamos a hacer nada allí simplemente estar allí lo que te digo auspicia Luis es un caballo el tipo de verdad es de discípulo de Cristo ¿ah sí? sí ¿de qué clase es? 87 se ve matadito pero es 87 te puede correr con aceite se puede correr con aceite se ve matadito pero nada Wilfredo no te esté riendo bendito sea vamos a disfrutarla vamos a estar un ratito allí como los Toyota que corre sin aceite entonces hoy no almuerzo hoy no almuerzo vamos a estar allí obviamente si la lluvia nos permite vamos a estar allí entre cinco y media a seis en cuanto al juicio se refiere también una de las cosas bien importantes es que tú tienes que conocerte como persona ¿ok? para después emitir algún juicio como tal ¿ok? a veces nosotros como que exigimos demasiado a las personas y no vemos exactamente lo que somos nosotros y no o sea como que vamos a estudiarnos nosotros hay otro refrán que dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión así que primero nosotros tenemos que como que realizarnos ¿ok? ¿te gustó esa? ¿te gustó esa? así que eso es lo que hay hoy es jueves ni te casas ni te... no hay sueño de ver el martín no celebramos Halloween tan cuidado a mí se me olvidó hasta el día de Halloween por estar con la Bahía de los Yankees ¿por qué? eso es verdad pero y esa carácter que tiene puesta sí, yo no no pero que nada precaución en la calle Edina Ponte feo no pero no así que te vas a ponerme feo nada te vas a ponerme feo la tentura hoy empezó hoy la tentura empezó con el juego de anoche hoy ahí lo dejamos sacala a bailar te quiero sin ti esto no funciona Dios te bendiga